Agradezco la presencia de todos ustedes, hemos podido realizar nuestra reunión del Consejo Nacional del Partido con la presencia de 120 consejeros, donde se han expresado en distintas posiciones, muchos de ellos. Hoy, obviamente, hay muchas ganas de hablar, de exponer, de hacer consideraciones, preguntas y demás. Después del 25 de octubre del año pasado, la primera vez que se reúne el Consejo Nacional del Partido, hemos emitido un comunicado oficial como síntesis de lo que se resolvió acá, que en primer lugar, convocar a elecciones internas, generales, para la renovación de autoridades del Consejo Nacional del Partido para el próximo 8 de mayo. Hemos también decidido convocar al Congreso Provincial del Partido, al Congreso Nacional del Partido Justicialista para el próximo 24 de febrero, en horas de la mañana, en las instalaciones del Club Obras Sanitarias. El Congreso va a definir varias cosas, y particularmente en lo que se refiere al proceso de renovación de autoridades del Consejo Nacional del Partido, que emitirá una resolución designando los miembros de la Junta Electoral Partidal. Luego de un amplio debate, el Consejo Nacional del Partido resolvió también respaldar unánimemente la posición de los gobernadores justicialistas y de los intendentes justicialistas del país en materia de coparticipación federal y de distribución de recursos nacionales, ratificando en todos sus términos el documento que emitieron los gobernadores justicialistas en la ciudad de San Juan unos días atrás. Igualmente, el Consejo aprobó también por unanimidad expresar el repudio de este Consejo Nacional ante la ola de despidos de los sectores privados y públicos de la Administración Nacional que se están dando en estos tiempos, y también repudiamos el avasallamiento que en determinado tipo de actuaciones del nuevo gobierno hemos visto con respecto a instituciones de la democracia y particularmente en materia de justicia y el Consejo de la Magistratura. Eso ha sido resuelto independientemente de las expresiones individuales de distintos consejeros nacionales en torno a la situación que hoy vive el justiciarismo como oposición al gobierno nacional de acuerdo al resultado de las unas del último 25 de octubre. Si hay preguntas que realizar o quieren hacer alguna manifestación nuestro vicepresidente... Mi pregunta es, ¿qué ha tratado el tema sobre la situación del gobierno que está llevando a cabo prácticamente a la desocupación? Y en la campaña del post-publicitario de Oficio Magri era nunca más encontrarnos con fábricas desocupadas y nos estamos encontrando con situaciones muy rígidas. Claramente, en forma institucional, el Consejo del Partido repudia la ola de despidos en los sectores públicos y privados que se están dando en estos momentos en la Argentina. Independientemente de eso, obviamente hubo consideración en los representantes del sector gremial respecto a la situación que se está viviendo, pero la respuesta del Consejo es el repudio a los despidos que se están produciendo en el sector privado y público de la Administración Nacional. ¿Va a haber un tiempo de espera para accionar? Bueno, cada una de las entidades gremiales que componen nuestro barco está haciendo su posicionamiento y evidentemente la gente está en la calle con sus reclamos. Nosotros respaldamos esos reclamos y repudiamos el accionar de los despidos y de las pérdidas de las fuentes de trabajo. Gracias.